Namaste, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Ani y hoy voy a ser tu profesora de Danza Oriental Fusión Tribal. Te recuerdo que a través de mi cuenta de Instagram, que te lo dejo por aquí, estoy haciendo directos todos los días sobre danza oriental y ahora mismo hemos empezado lo que es un poquito de danza tribal, así que me puedes seguir por allí a las 10 de la mañana en hora española. La fusión de danza tribal es una fusión que requiere bastante técnica y requiere bastante fluidez y bastante consciencia corporal. Vamos a trabajar esa fuerza, elasticidad y coordinación que necesita nuestro cuerpo, así que hoy va a ser un workout de danza fusión tribal. Coge tu pañuelo y un poquito de agua y vamos a empezar. Vamos a empezar trabajando con el cuello, subimos los brazos hacia arriba y vamos suavemente, suave. No quiero que tensiones mucho la mandíbula, tampoco quiero que subas y colapses los hombros, los hombros están alejados de las orejas. Suavemente intento que se vaya la cabecita, energía en orejas, recuerda, lado a lado. Puedes ir lenta o rápida. Lenta o rápida. Ahora vamos haciendo como un círculo, el cuello va hacia delante, luego va hacia atrás, hacia delante y hacia atrás, hacia delante y hacia atrás. Y al otro lado. Cambio de sentido y cambio de sentido. Suelto, relajo, llevo el cuello hacia un ladito y hacia el otro. Me relajo. Vamos con los hombros. Las manos están a los lados. Hombro gira atrás, atrás completo. Lo llevo atrás, lo llevo atrás y ahora lo llevo delante y adelante. De nuevo. Tras, atrás, delante, delante. Atrás, atrás, delante, delante. Sigo. Puedo hacerlo rápido o más lento. Vamos lento primero. Tres, dos, uno y vamos rápido. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Sigo. Relajo. Relajo. Estiro los brazos arriba. Voy de lado, al lado. Y estiro delante. El hombro. El hombro. Y el otro. Suelto. Y vamos con la onda. La onda va a ser arriba y me asiento. Como si tuviese aquí un muelle que me asiento y hago como pum. ¿Sí? Onda. Con el pecho. El pecho va hacia adelante. Onda. Y pum. Me asiento. Onda. 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 Me asiento. Y ahora vamos a hacer el siguiente paso, que va a ser empujando los brazos hacia delante y vuelvo donde estaba, en primera posición. Empujo curvando la espalda y delante. Empujo un poquito las caderas hacia delante. Atrás y empujo las caderas delante con los glúteos también. Empujo, delante. Empujando también apretando glúteos. Empujo delante, los brazos y luego atrás. Empujando las caderas. Empujo, cadera atrás, cadera delante. Cadera atrás, cadera delante. Detrás, delante. Detrás, delante. Aprieto glúteos. Muy bien. Relajamos, hacemos un círculo y al otro lado. Muy bien, y ahora vamos a hacer el paso egipcio, pero en estilo tribal. Subiremos los dos brazos hacia arriba. Las manos miran hacia adentro. Pulgares abajo, dedo corazón en el centro y vamos a golpear la cadera y la otra cadera, como cuando hacemos paso egipcio. Pero en este caso va a ser, abro brazo mientras golpeo con cadera. Abro brazo, golpeo cadera y cuando vuelven los brazos suben un poquito. Subo, subo, golpeo cadera y subo cadera. Subo, golpeo cadera y subo cadera. Subo, golpeo cadera y 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 golpeo cad rápido. ¿Listas? Subo de nuevo, primera posición y 1, 2, 1, 2 bajamos, relajamos. La danza tribal busca más, pues ese tribal, esa conexión más con la tierra y más como de tribu, va mucho más allá y va mucho más a las raíces de lo que era la danza cuando comenzó. Relajamos, empezaríamos poniendo la pierna en diagonal, pierna izquierda cruza, está el peso en la derecha, me alargo, el torso se alarga, abro, los brazos están arriba, cruzados y empezamos moviendo el cuello. Hacemos 4, 1, 2, 3, 4 y vamos abriendo brazos abajo. Hombros, 2, 3, 4. ¿Sí? De nuevo empezaríamos aquí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Empujamos, 4 veces, desde aquí, 1, 2, 3, 4, bajo brazos y hacemos shimmy abajo. Shimmy aquí, bajo los brazos, shimmy. Me estoy haciendo un shimmy asentándome, ¿sí? Como si fuese la sillita, sin curvar la espalda, sin sacar el culo, culita adentro, pelvis adentro. Y shimmy abajo. Shimmy abajo. Shimmy abajo. Shimmy abajo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repetimos, subo arriba, cruzo y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Subo los brazos, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer antes de bajar aquí, antes de bajar hacer el shimmy, como estaríamos arriba. Haciendo aquí, 3, 4, vamos a bajar con un camello abajo. Incluimos el camello aquí y luego nos asentamos para hacer el shimmy, ¿sí? regresamos, cruzamos y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, subo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8 paramos aquí vamos a intentar hacerlo un poquito más rápido la misma pero un poco más rápido 1, 2, 3, 4 1, 2 los brazos bajarán en dos tiempos 1, 2 y 1, será más rápido 1, 2, 3, 4 y empujo subo 4 acabaríamos aquí 1, 2, 3, 4 2 vamos a ir ahora empujando abriendo empujo golpeando la cadera y abro los brazos empujo abro los brazos empujo abro los brazos empujo abro empujo abro empujo abro empujo abro empujo abro empujo abro empezaríamos desde el principio y añadimos después de este paso y añadimos después de este paso este paso deja que se acostumbre tu cuerpo vamos a empezar desde el principio en esta ocasión antes de hacer este paso vamos a hacer un reverse para subir los brazos reverse subo los brazos y luego abriré los brazos vamos a añadir ese movimiento entonces empiezo desde arriba y un dos tres cuatro abro abajo un cuatro pum 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 reverse subo tres cuatro bajo si tres cuatro vamos a volver a hacerlo desde el principio subo los brazos los cruzo cabeza primer un dos tres cuatro bajo brazos hombros adelante adelante delante reverse dos tres cuatro abajo y pam 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 sí ni de nuevo y acabamos aquí arriba este será el combo de hoy vamos a volver a repasarlo por completo recuerdo desde que volvemos desde shimi hacemos cuatro veces este movimiento tres cuatro regreso al shimi dos tres y reverse para acabar aquí arriba empezamos cruzando una pierna por delante peso está en la pierna de atrás subo cruzo las manos trabajamos empezamos desde cuello tres dos uno y y es pues termino lo vamos a ver primero h vamos a volver a repetirlo, esta vez lo voy a hacer con el otro pie el pie de atrás está el peso, delante, subo los brazos, esta vez cruzo el brazo contrario y empezamos cuello, 3, 2, 1 y 3, 2, 1 y descansamos, relajamos y vamos a repetirlo por última vez, repítelo con el lado que tú quieras empezamos, brazos cruzados, cuello y 3, 2 y 3, 2 y muy bien, nos vamos a poner de perfil, inhalaremos, elevamos los brazos, ombligo está alto, hacia adentro, exhalamos hacia adelante, relajando la espalda y vamos a caminar en el lugar inhalo y exhalo vamos a doblar las piernas y exhalar y elevarlas, inhalo, las doblo juntitas y exhalo, subo hacia arriba, el peso está delante hacia los dedos de mis pies, puedes tener las rodillas micro flexionadas, flexionadas si no llegas abajo del todo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo vamos a girar, abrimos las piernitas entre sí un poco y nos vamos a doblar hasta postura de malasana, si no llegan mis talones al suelo no te preocupes, tus talones, los míos sí, si no te llegan los talones, déjalos arriba no te preocupes por ellos, abre pecho, abre el corazón, puedes mover ligeramente de lado a lado y si llegan lo mismo, movemos de lado a lado, exhalando me voy atrás, me siento ahora voy a cruzar la pierna derecha por encima de la pierna izquierda, voy a abrazar la derecha, la rodilla hacia mi pecho, también si eres flexible lo que puedes hacer es poner el codo por fuera, pero en este caso voy a abrazar, inhalo, elevo el brazo derecho y la espalda, exhalo, voy a girar apoyando los dedos en el suelo y miro sobre el hombro, torsión suave, la pierna que está en el suelo está activa mirando al techo, relajo el rostro, exhalo, vuelvo, cambiamos, cruzamos ahora la izquierda, pie está activo mirando al techo, abrazo, rodilla izquierda hacia mi pecho, inhalo, elevo espalda, brazo izquierdo, giro, miro sobre el hombro, apoyo los dedos de las manos en el suelo relajo el rostro, alejo las orejas de los hombros exhalo, vuelvo al centro, juntamos los pies en mariposa, vamos a hacer un poquito de mariposita relajando, pues volver a inhalo, de nuevo muy bien, y ahora abrimos los pies como si fuese un libro y vamos a llevar, la intención va a ser llevar la nariz hacia los pies, no es imprescindible llegar espalda redondita, inhalo, exhalando, voy a ir hacia abajo y si llego hasta aquí, perfecto, hasta donde tú puedas y respira ahí, exhalando, suelta y relaja tus muslos, tus glúteos, tus piernas y cada exhalación intenta ir un poquito más abajo suavemente regresamos, vamos a hacer un cruce normal, postura cómoda inhalamos, elevamos los brazos al cielo, exhalo hacia un lado inhalo, exhalo al otro vuelvo al centro, llevo las palmas arriba exhalando hacia la frente y doy las gracias por el día de hoy las manos al corazón y doy las gracias a mi cuerpo y a mí misma por haber hecho esta práctica abrimos los ojos y nos vamos a levantar muy suavemente lo último que subirás será la cabeza entonces nos apoyamos como hacia un lado nos doblamos y redondita la espalda por vértebra subimos hacia arriba espero que te haya gustado la práctica de hoy si quieres apoyar mi trabajo y te gustan los vídeos que estoy haciendo puedes invitarme a un café virtual a través de Kofi te lo dejo por aquí no olvides suscribirte y darle a la campanita por aquí abajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que estoy subiendo nos vemos la semana que viene un saludo